La muestra gastronómica del Caribe Insular Fibuities es un evento que hace parte de la red de eventos gastronómicos de Colombia que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para esta ocasión contaremos con la participación de cocineros tradicionales de San Andrés y Providencia, además de chefs regionales, nacionales e internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias sobre la gastronomía insular. Y de esta manera damos apertura a nuestra agenda académica. Luisa Fernanda Costa, quien tratará el tema de cocina, agricultura y pesca, es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, cocinera investigadora colombiana. Actualmente es investigadora en cocinas tradicionales colombianas y profesora de la Escuela Taller de Boyacá en el técnico de cocinas ancestrales. Consultora para temas de investigación y salvaguardia de cocinas ancestrales. Además de la producción y de la profesionalización de alimentos y asesora en temas como la salvaguardia alimentaria del Ministerio de Cultura de la Categoría de Innovación en Cocinas Tradicionales. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa Acosta. Soy historiadora y soy investigadora en el tema de cocinas tradicionales, cocinas ancestrales. Y también soy consultora también para temas de seguridad y soberanía alimentaria en distintos territorios de nuestro país. Hoy voy a hablar sobre cultura de la pesca y alimentación. A partir de un proyecto que desarrollé con la Fundación Guaraya el año pasado, que se llamó Noches de Faena, Relatos de un Pueblo Pescador, y cuyo objetivo consistió en sensibilizar y de manera general en la comunidad del territorio reconocimiento y valoración de todo el ámbito de todo el ámbito, digamos, de la cultura de la pesca tradicional y artesanal como patrimonio cultural y material. Esta fue una beca del Ministerio de Cultura, el portafolio de estímulos de la vida de patrimonio. Bueno, nosotros durante el 2019 estuvimos expuestos a una gran cantidad de relaciones allá en el territorio, de emociones, de vínculos. Hicimos y fortalecimos los que ya teníamos, porque estamos trabajando en este proyecto de seguridad y soberanía alimentaria desde hace varios años en el territorio, pensando cómo el patrimonio agroalimentario es una fuente de recursos muy valiosa para apuntar en gran medida a un tema de seguridad, soberanía, pero sobre todo derecho a la alimentación en el territorio. Hemos escuchado en estos años palabras que son muy lindas y que tienen que ver con la vida cotidiana del pescador. Palabras como atesar, bongo, choniar, entralle, cordelear, chirigua, hazaña, busaca, curritán, chinchorro, atarraya, sirga, sargazo. Son palabras que hacen parte de una cultura que habita un territorio y cada una de estas palabras funciona como una linterna que para ellos ilumina o bien una acción o bien una característica o un momento de la pesca. Para nosotros son palabras lindas, pero no tienen ese significado, no tienen ese sentido. Y poco a poco en la medida en que uno ha ido entrando en estos territorios, se ha ido encontrando con que el lenguaje, la manera en que se nombra el universo en estos territorios está totalmente determinada por las características biogeográficas de la zona. Así como hay una cultura de montaña, pues tenemos esta cultura de pesca que está sobre el mar, que no es pesca sobre río, que sería una cultura totalmente distinta. Y que aquí nosotros quisimos exaltar a través del relato de los mismos habitantes. Entonces, para comenzar, lo más importante que quiero destacar es que el trabajo que se hizo con la comunidad fue completamente participativo, que toda la información y la documentación que tenemos nosotros sobre las actividades asociadas a la pesca se plantearon desde los relatos y las narraciones y las narrativas diferentes de estos actores que nos han acompañado durante todos estos años. Y que para nosotros el principal objetivo es como ha sido transformar un poco la visión de estas comunidades en relación a la cultura de la pesca, pero particularmente como que ellos sensibilicen a las siguientes generaciones como niños, niñas, jóvenes y adolescentes, hacia el potencial que tiene el territorio en cuanto a recursos y cómo desde esos recursos se pueden generar eventuales emprendimientos que tienen que ver con turismo, que tienen que tener que ver con producción de alimentos asociados a la pesca, que tienen que ver con técnicas. Bueno, hay una gran cantidad de líneas posibles de acción. Entonces, para comenzar, un poco como ese es el contexto inicial del proyecto. Bueno, en segundo lugar, entonces voy a contar cómo fue estructurado temáticamente el proyecto y cómo cada componente nos dejó unas experiencias con la comunidad y así mismo también una caracterización tanto de la cultura de la pesca como de también los tipos de relatos y las formas en que interactúan estos relatos que de ser relatos personales pasan a ser como un relato colectivo alrededor de este oficio. Nosotros entramos, digamos, por dos líneas de visión del tema, una que tiene que ver con las artes y oficios asociados a la pesca y otra que está solamente privilegiando la línea de producción de alimentos y de cultura alimentaria. Entonces, de esta manera lo que hicimos fue plantear cinco momentos y le hemos puesto al proyecto noches de faena porque el trabajo de la pesca hace que ellos salgan en embarcaciones desde la madrugada o una o dos de la mañana y puedan estar en el mar hasta ocho, diez, doce horas, a veces hasta varios días, dependiendo del tipo de pesca, dependiendo de la técnica y también de la época del año. Esto implica que sobre todo la tradición oral marca mucho esta cultura y todo lo que ellos están elaborando durante estas horas de silencio y luego al finalizar esas faenas, esas jornadas, pues se vuelve una experiencia en la que los relatos muchas veces magnifican, muchas veces generan una cantidad de fantasías en relación a lo que han vivido y estas fantasías, estas magnificaciones, estos personajes con grandes características en cuanto a la pesca, significan los tamaños o los colores, incluso los sonidos, los olores y los sabores, hacen que al regresar la experiencia se vuelva compartida y quede como registrada en una especie de memoria colectiva de grupo que al llegar ya a la comunidad genera un impacto muy fuerte porque la gente recibe los relatos primero como ciertos y segundo alimentan ese imaginario en cuanto a la historia de la pesca como esa línea de tiempo con esos hitos que vienen relatando los pescadores. Entonces, en ese sentido, la herramienta más importante que nosotros hemos utilizado es como que haya narrativas de historias de adultos a jóvenes y también que haya narrativas de historias de jóvenes entre jóvenes. Entonces, organizamos como unos encuentros que llamábamos Noches de Faena y en cada uno de esos encuentros venían distintos miembros de la comunidad. Llegamos a tener 40, 50 personas por encuentro y cada encuentro lo dedicábamos a un tema en particular. El primer encuentro se lo dedicamos a los oficios y en los oficios asociados a la pesca hoy hay una gran cantidad de actividades que se han venido desestimulando en estas comunidades como el tejedor de las redes, el fabricante, las embarcaciones, el carpintero que hace todo el trabajo del bote, los remos, incluso muchas herramientas y utensilios que utilizan los pescadores adentro de las faenas ya hoy son utensilios que han sido reemplazados por utensilios que vienen hechos con materiales de aquí en el industrial. Estuvo generando un impacto muy importante en términos de la ocupación de estos artesanos que han tenido que ir a buscar otro tipo de oficio, sobre todo en la informalidad del comercio y generando también un quiebre en términos de la continuidad, de las continuidades de la transmisión de esos saberes de unas generaciones a otras. Y hoy pues el resultado o la consecuencia es que muchos de los chicos jóvenes y adolescentes de Biblia no saben tejer una red o no tienen las habilidades del carpintero, del leonista que pueda hacer una embarcación. Una tercera jornada se la dedicamos a los relatos de los pescadores adultos mayores que estaban relacionados con ritos, rituales de la pesca y los rituales de la pesca tienen una conexión muy fuerte con las leyendas, del rito a la leyenda de la vida cotidiana que construye el ritual a partir de la rutina, del protocolo, ¿cierto? De siempre hacer una repetición de una misma actividad, esa misma actividad cuando pasa de una generación a otra se va idealizando y cuando pasa a la siguiente generación y a la otra ya hay una gran idealización de lo que hacía el abuelo que probablemente tenía una rutina en sus faenas de pesca, ¿cierto? Y en su gran cantidad de variedades de peces y de momentos del año en donde las mareas están altas o hay lluvias o hay tempestades eléctricas. Entonces esa magnificación ya en la tercera, cuarta generación se vuelve como algo que es sobrehumano. Eso es bellísimo en cuanto a la característica que tienen ellos de contar sus historias y también convertirlas en músicas, en aires musicales caribes que entran a ser parte de la vida cotidiana y que de alguna manera nos regalaron a nosotros también, por ejemplo, los juglares de la provincia, ¿no? Esas letras con esa vida cotidiana. Aquí en Nibuya también tenemos esos juglares y también tenemos las letras de esas grandes anécdotas que ellos han vivido. Hoy, tristemente, digamos, como que cada vez son menos los jóvenes que se involucran en las artes de la pesca. Muchos de estos jóvenes se han metido en otras, digamos, lógicas de producción económica, se han involucrado ya por cuestiones de contexto local en distintas otras actividades que tienen que ver sobre todo con comercio informal y muy pocos están metidos en las artes de la pesca. Este tipo de proyectos lo que busca de alguna manera es conectar a través de estos relatos y de los abuelos este tipo de experiencias y que el joven que está en la secundaria, digamos, pueda despertarse frente a la valoración y la sensibilización de ese potencial en cuanto a su propia alimentación. Si alguien quisiera ver videos sobre este proyecto y sobre todas las etapas que estoy narrando, pueden entrar a la página de Iguaraya, fundacioniguaraya.org, porque allí va a encontrar las imágenes de los abuelos cantando, las imágenes de los abuelos narrando las historias que le va a dar mucho más sentido a esto que estoy contando. Hay una sesión en particular que hicimos, además de esta sesión de ritos, mitos y leyendas, que es la sesión de los oficios. Y en la sesión de los oficios tomamos la decisión de, en una de esas tardes de faena, hacer que uno de los pescadores más recordados y más respetados en el municipio que se llama Enrique Redondo, le enseñara a los niños a tejer redes. Entonces hicimos todo un trabajo colectivo de traer muchos niños y jóvenes, convocarlos, que llegaron en cantidades, porque a los niños les encanta el trabajo lúdico. Entonces los conectamos con las redes y hicimos este tejido, que se volvió algo simbólico porque la idea era que durante todas las noches de faena, los niños y los mayores tejieran esta gran red para que al final del evento, del proyecto, tuviéramos una red que hubiéramos construido entre todos para salir a hacer una noche de faena juntos y luego venir a hacer una gran cena de fiesta, de celebración de la vida del pescador, de dignificación de esa gran cantidad de oficios que le han dado tanto, digamos, en cuanto a calidad de vida a muchas familias de pescadores, no solamente en las últimas generaciones, sino como los mismos relatos lo muestran desde el siglo pasado, comienzos del siglo pasado, los relatos de ellos están como muy perdidos en el tiempo entre el siglo XIX y siglo XVIII y más bien asumen el siglo XIX, finales del XIX y el XX como el comienzo de la pesca. Entonces este ejercicio de la transmisión del saber del tejido es algo que se ha venido acabando y que resulta ser sorprendente como irrumpir en un patio con unas cuerdas para acoger a los niños y traerlos y ponerlos con las manos a repetir los movimientos que hacen los pescadores mientras hay relatos, relatos de quien enseñó, cómo lo hacían, los mismos vecinos van apareciendo y van interviniendo sobre qué nudo es mejor, qué tamaño de la red, para qué tipo de época del año. Entonces estas experiencias colectivas, además de sensibilizar, le dejan a toda la comunidad como esta reflexión sobre la importancia de los oficios en cuanto también recurso para las siguientes generaciones. Sin embargo, pues claro, también hay recursos en el mismo municipio que se han venido terminando, se han venido mermando y que finalmente que tienen que ver con recursos naturales, pues que hay también tensiones en relación a tenencias de tierra, tensiones en relación a ocupación, a desplazamiento, que hace que además de todas las anteriores condiciones, pues las manifestaciones tengan ahora mayor. Bueno, otro de las líneas del trabajo fue la pregunta por los saberes de los pescadores, ¿no? ¿Qué los hace? ¿Cuáles son las condiciones o las características que los hace portadores, digamos, de los saberes asociados a unos oficios? Para esto hicimos una cartografía con una, digamos, hicimos una convocatoria amplia, abierta para toda la comunidad y llegaron distintas familias, atendieron aquí en estos casos, hacíamos actividades concretas como esta, las familias completas de los pescadores venían, entonces venían abuelos, hijos, nietos y compartían, digamos, el ejercicio de la descripción por distintas, digamos, categorías que se plantearon. En la cartografía que se trabajó allí en esta sesión hicimos como una caracterización del oficio en cuanto a varios temas. Uno, el tema de la historia del oficio, la línea de tiempo, entonces se reunieron varios miembros de la comunidad para, en la línea del tiempo, desde la fundación de la punta de los remedios hasta la actualidad, como encontrar esos hitos en cuanto a personajes, a grandes volúmenes de pesca o episodios mágicos, tecnología. La reconstrucción fue muy linda porque ellos, a partir de la memoria, empiezan a, con dibujos, a reconstruir los distintos, digamos, objetos y herramientas que se utilizaron en la antigüedad para ellos del siglo pasado, comienzos del siglo XX y finales del siglo XX y lo que es hoy la pesca en diruya. En segundo lugar, trabajamos también como todos los conocimientos relacionados con el calendario productivo de la pesca que tiene que ver con la vida cotidiana durante todo el año alrededor del mar, de cómo producen, qué épocas del año, cuándo no, cuándo hay subienda, cuándo hay marea, cuándo hay llena llena, cómo cierto tipo de aves llegan en ciertos momentos del año y avisan, dan el aviso del inicio de un momento o del final de otro momento, las aves, pero también los movimientos celestes. Entonces, hay una gran cantidad de conocimientos asociados al universo y la naturaleza que los pescadores tienen y que llevan en su memoria, pero que casi nunca tienen la oportunidad de hacer conciencia del valor de los conocimientos y además de la importancia de la transmisión a otras generaciones. Entonces, estas cartografías, cuando ya se exponen, pues ya el relato colectivo hace que la gente ponga en valor lo que está diciendo el otro y también que se den cuenta de que comparten las experiencias en el territorio y esa manera de compartirlas refuerza de alguna manera esa identidad y esa valoración, no solamente del oficio, sino de las posibilidades, como digo, en términos de la producción, de la soberanía y la seguridad alimentaria. El calendario de la pesca nos lleva también a mirar el tipo de especies que se pescan allí. Entonces, pasamos por allí por una gran caracterización a través de dibujos, a través de relatos, tamaños, restricciones, porque entonces ellos tienen muy claro que hay tiempos de veda, también tienen muy claro que la pesca industrial que viene en grandes embarcaciones de empresas multinacionales les genera un impacto muy fuerte. También hay unas tensiones de carácter político en el territorio que empiezan a ver ese efecto en estas conversaciones. Y otro tema adicional es como la cultura ya específica de la pesca, las artes de la pesca. Entonces, cuáles son los tipos de embarcaciones, los tipos de herramientas, utensilios, los tipos de faenas, las técnicas. Y en esos tipos de faenas, pues caracterizar un poco cómo la vida del pescador y de toda su familia está asociada a esos tiempos, a esas temporalidades, a esos lenguajes, a esas maneras de vivir la vida lenta, en un calor fuerte, con un sol fuerte, pero también con una actividad mental impresionante que genera también un montón de información que luego se convierte en relatos. Finalmente, nos ha interesado muchísimo el tema de la alimentación de los pescadores. Entonces, ¿qué comen los pescadores? ¿Qué desayunan? ¿Qué llevan atados en las embarcaciones? ¿Qué hacen las señoras? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son los productos? Si eso lo comparten en familia, digamos, ese mismo hábito, esas mismas preparaciones se comen en casa mientras ellos están allá con varias horas, incluso varias jornadas, varios días. Esto, como digo, genera este relato colectivo de identificación y empiezan ellos también a preguntarse por qué mucho de lo que sacan no lo hacen parte de su dieta y por qué empiezan a haber preguntas sobre por qué están comiendo tan mal, comiendo alimentos intraprocesados, lo que sale de la pesca lo convierten en harinas refinadas, en azúcares, en bebidas azucaradas con gasificadas. Entonces, bueno, esto en últimas es algo que para nosotros es central en la investigación. Bueno, ya para terminar, entonces voy a contar como las últimas actividades que hicimos. Hicimos una sesión solamente de cantos, agüeros y rituales de la pesca, que desde luego también tienen un alto componente de conocimiento de la naturaleza y el universo, del mar, de las estrellas, comportamiento también de ciertas especies, no solamente plantas, sino de animales. Y de, pues, claramente del movimiento como de los peces en el agua, distintas variedades de peces, distintos tamaños, y sobre todo la fe que le ponen como a ciertas rutinas. Pareciera que la repetición de la rutina le genera la seguridad y en esa seguridad también aparecen grandes personajes que pueden ser protectores o que pueden ser también personajes que ponen en peligro, ¿cierto? Sobre todo la seguridad del mismo pescador así no esté en peligro, ¿no? En términos reales, sino como su propia cabeza le va trabajando a partir de la especie de agüero, de la sugestión. Bien, finalmente hicimos dos cosas que nos parecieron muy valiosas para conmemorar también toda la vida de los pescadores que han muerto y que han sido los grandes maestros de lluvia. En primer lugar, se planteó una noche de mujeres que tienen vínculos con la pesca. Hay una cooperativa que se llama ESPUMAR, que es una cooperativa organizada por esposas y hijas y nietas de pescadores que se dedican a la transformación de los derivados, digamos, de todo lo que traen ellos de esas jornadas, de esas páginas de pesca. Ese día nos dedicamos solo a cocinar con ellas y a coger los mejores productos para ellas y sacar de la memoria de todas las familias y de ellas, incluso de nosotros. Y tuvimos una invitada muy especial que fue Luis Darico Goyo Bedoya, la cocinera cordobesa que trabaja en la Plaza de Mercado de la Perseminancia en Bogotá, que vino a contarnos un poco cómo es ser cocinero y cómo salir adelante siendo cocinero en Bogotá, en la Plaza de Mercado cuando uno ha nacido en el Caribe, con un emprendimiento que hoy ha sido muy reconocido nacional e internacionalmente, y cómo creer en los sueños personales en cuanto a la pasión que uno siente por un oficio. Entonces, allí le dedicamos toda una jornada, todo un día a cocinar. Entonces, nos organizamos por equipos y cada equipo presentó para todas las demás una ofrenda de alimentos que comimos en la noche, en medio de músicas, en medio de velas, de flores, de frutas, de abundancia para las mujeres. Pensando un poco en que estos oficios que son tan puestos en el imaginario como masculinos, invisibilizan de alguna manera el trabajo femenino, invisibilizan las pobrezas femeninas también, es decir, como que las mujeres tienen unos destinos en cuanto que son esposas de pescadores y dependen casi como de la tutoría de un padre, de un marido, de un hijo o incluso de un nieto. Finalmente, cómo a partir de estas reflexiones colectivas se logra un poco una conciencia frente a la dignidad del oficio, la dignidad de la mujer, la dignidad en cuanto a que se valore su aporte dentro del oficio, porque sin las mujeres lo claro en todo este proceso es que no habría tanta abundancia sociedad pesca, sin el trabajo femenino habría ciertas actividades que generan unas destrezas porque ellos traen la fuerza grande, la fuerza que mueve objetos y peces de grandes dimensiones y tamaños, pero ellas están en lo delicado, en la intuición también, en la mirada sobre el otro, en el cuidado y lo que no hay es autocuidado, entonces esta gran cena para ellas fue eso, autocuidado, amor, dignificación y que se puedan ellas servir ellas mismas y sentarse acá a la mesa a comer y a disfrutar, lo que es algo que por lo general no hacen porque ellas sirven a todos y se van y no se sientan con ellos. Finalmente, el último día trabajamos sobre una fiesta del pescador, entonces intentamos generar en la comunidad un día del pescador para reconocer un día al año que las actividades de la pesca y la cultura de la pesca pues son muy importantes para todos, ese día de esa fiesta hicimos un ejercicio de baile, de danza, de movimiento del cuerpo que también fue un tema importante, los gestos en la pesca, cómo se pelan los camarones si son mujeres, cómo se botan las atarrayas, cómo se botan las líneas, es decir, una cantidad de movimientos que la comunidad ya no tiene en su memoria pero que los viejos sí reconocen en sus cuerpos y en sus manos todavía sin necesidad de que se les pregunte mucho sino que ellos inmediatamente empiezan a moverse, cosa que a los niños ya no les pasa, entonces los gestos para nosotros también fueron un recurso súper valioso. Al final, entonces se hicieron gestos, se proyectaron imágenes de todo el proceso, se bailó, se comió porque hicimos unas ofrendas también de alimentos y sobre todo se trabajó sobre los niños para que los niños desde sus afectos escribieran a sus padres y a sus abuelos qué es lo más valioso que ve en su comunidad en términos de la pesca y uno de los temas relevantes que salió aquí de nuevo fue la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria alrededor de la pesca. Creo que esto a grandes rasgos fue nuestro proyecto, un proyecto que nos deja solamente como con la sensación de que hay que continuar trabajando con esta comunidad, apoyando a sus mujeres, a sus jóvenes, a sus niños y desde luego a los hombres pescadores para que puedan seguir heredando sus conocimientos a otras generaciones. Agradezco mucho a todos los que están conectados en este momento y también reitero que los invito a la página de la Fundación Iguaraya para que puedan encontrar el material completo de videos y descripciones de todo el proceso que hemos desarrollado con esta comunidad. Muchas gracias.